Capricornio 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Capricornio, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Capricornio? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Capricornio. Te hallas en un momento de iniciativa interna, tienes ganas de poner en acción todas estas situaciones que hacía tiempo proyectabas. Es tal vez el momento de hacerlo, pero no lo intentes sin vigilar los detalles, pues tal caso podría salirte algo ineficaz. Si tienes proyectado un viaje, de bien seguro lo harás. Esta carta nos viene a indicar que actualmente te encuentras en una gran encrucijada interior, da la impresión de que tienes que tomar una decisión muy importante con respecto a cierta cuestión de manera urgente y no sabes por dónde empezar. La cuestión es que no tienes suficientes datos con respecto a ello, en tal forma es difícil decidirse, pero el tiempo se te echa encima y tampoco es cuestión de esperar demasiado. Si acabas de conocer a alguien y esta persona te interesa, perfecto, parece que te traerá esta ilusión que tanto has estado esperando. Es una carta de ilusiones y de las mejores a nivel afectivo, aprovecha el momento. Si aún no sales con nadie, esta carta te dice que hay en puertas, el comienzo de una relación pura y honesta, basada principalmente en una amistad sincera y armoniosa. Si ya estás en pareja y recientemente ha habido discrepancias, la solución armoniosa es inmediata. En el caso de que estés en pareja y no hayas tenido problemas, indica que todo va a continuar como hasta ahora próximamente. Tienes las suficientes posibilidades económicas para tirar adelante, desde luego no te sobra el dinero, pero tampoco te falta. Tu trabajo es muy personal, o trabajas solo o no dejas que nadie se entrometa en tus asuntos, y lo bueno del caso es que esa manera de actuar es la mejor, si compartieras perderías. Aunque tu empleo te rinde en economía, parece que te encuentras muy incómodo en él por algunas personas que están en contra. Puede haber discusiones, envidias, críticas y un ambiente cargado. Por ahora esto no va más allá de lo dicho, pero si no se arregla con el tiempo, podría repercutirte en el terreno material. Procura solucionarlo a tiempo. Posiblemente te encuentres ahora con disfunciones menores en cuestiones de salud, debidas a un exceso de actividad y un horario descontrolado. Si es como se indica, deberías practicarte un chequeo médico para descartar nada importante. Haz caso omiso de dicha carta si tienes buena salud. Sin duda esta época es muy favorecedora para obtener esos deseos que yacen en tu corazón, y que esperas con tanta ilusión desde hace mucho tiempo. Ha llegado el momento de que recibas tu merecida recompensa, y de que sientas con armonía tu triunfo que ahora toma forma. Un hombre mayor puede ayudar en dicho aspecto. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Capricornio. Mannaz. El ser. El primer consejo y el más importante que te da esta runa es, la modestia, la humildad y la moderación. Con estas cualidades obtendrás la dirección correcta de tu vida. Hemos de apuntarte que esta es una etapa de gran crecimiento interior en la que podrás rectificar los pasos erróneos, lo cual te permitirá llegar al triunfo. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Debes formar parte del mundo, pero no seas de él. Lo más importante ahora es que mantengas una estrecha relación con tu propio ser, con tu yo interno, ya que de aquí partirán las futuras relaciones con otros. Es importante recordar que antes de obtener los frutos, se ha de preparar la tierra, ha de fertilizar y ha de sucederse el tiempo adecuado de gestación. No te precipites y anda con cuidado, no por ir más deprisa avanzarás más. No se trata esto de una carrera de velocidad en el que el primero que llegue ganará la competición. Tampoco habrás de buscar el reconocimiento a tus buenos actos, ni de lograr la obtención de los resultados pretendidos. El secreto es profundizar en el momento presente y experimentarlo. Te damos esta máxima que resume lo anotado hasta ahora, perteneces al mundo, no eres su prisionero, no seas su prisionero, no te descuides y pon atención en los impulsos que provienen de tu interior. Esto es lo que vale verdaderamente ahora. Nada habrá de ser excesivo, habrás de conocerte bien a ti mismo. Si cortases la runa del ser por la mitad, verías la runa de la felicidad y en su otro lado los obstáculos. Terminamos hoy, horóscopo capricornio, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Careza. Estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen, y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Puedes sentir tristeza, como si tu corazón se estuviera rompiendo, como resultado de este final. Permítete llorar ahora. Cuando estés listo, gentilmente se te mostrará cómo este final trae nuevas bendiciones en tu vida. Pero por ahora, la tristeza que sientes te puede revelar nuevos conocimientos. Por ejemplo, podrás ser inspirado a terminar un proyecto que has estado postergando o a cuidar mejor de ti mismo. Por favor, no te preocupes, que esta situación es la única oportunidad disponible para ti, créelo. Hay algo mejor esperando para ti, pero primero tendrás que liberarte. Recuerda que la naturaleza aborrece el espacio vacío. Por lo tanto, se debe crear un nuevo espacio, y después deja que la nueva situación se revele. Es evidente que se necesita valor, y fe para salir de una situación por la que tienes un gran interés. Puedes sentirte decepcionado y traicionado. Es por ello que debes llamarnos a los ángeles para ayudarte a mantenerte fuerte y fiel a ti mismo. Mereces situaciones que están alineadas con el amor y no tienes que conformarte con menos. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Capricornio, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.